Vean que rica está la horchata de arroz, vean que rica con su hielito, quieren saber como la hice, vean el video hasta el final, Dios me los bendiga. Hola, como están, Dios me los bendiga, aquí estoy de nuevo, hoy quiero hacer un agua de arroz, horchata de arroz, este video yo ya lo tengo en el canal, así que quise volver a actualizarlo y les voy a enseñar, lo primero que yo hago es lavar el arroz y aquí tengo tres tazas de agua que las puedo servir con canela, esta agua está caliente, entonces el arroz ya lo lavé, le voy a poner el agua caliente, miren, con todo y la canela porque después lo vamos a licuar con la canela. Entonces es así, lo vamos a dejar por, yo ahorita son las nueve de la mañana, yo lo voy a hacer como tipo dos de la tarde, entonces estamos hablando de dejarlo unas cuatro horas, si usted no tiene tiempo déjelo por lo menos unas dos horas, pero así déjelo que se conserve y después lo licúa, después les voy a enseñar el siguiente proceso. Para esta agua de arroz, vamos a utilizar una leche evaporada, una leche condensada y un litro de leche entera, leche normal, después licuamos todo esto y a prepararlos. Aquí tengo, aquí tengo dos tazas de arroz en tres tazas de agua, recuerden que les dije que era agua hervida con canela y aquí tengo una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, una lata de leche condensada y un litro de leche, leche entera, leche normal. Entonces vamos a licuar lo que es esto, ya les dije esto lo tuve cuatro horas estuvo, estuvo cuatro horas en el agua con el arroz y lo vamos a licuar. Y ahora lo colamos, este es lo que licuamos. Aquí está, este solo, miren, solo es el agua del arroz. Entonces aquí le vamos a agregar la leche evaporada y la leche condensada. Y le vamos a agregar leche normal. Este es un litro de leche. Vamos a probar cómo quedó de azúcar con la leche condensada y si no le vamos a agregar azúcar. Un poquito simple, le vamos a agregar un poquito de azúcar y le vamos a poner un chorrito de vainilla. Miren, así queda. La horchata de arroz. La horchata de arroz. Vamos a bien heladita, miren. Con hielito. Miren qué rico se mira esto. Y aquí. Miren. Miren, estamos. Miren. Esta has de la razón. Miren. Así nos queda. Vamos a probar. Está muy buena. Así queda la horchata de arroz Pero les guste, la hagan Y les quede mejor que a mí Cuídense, bendiciones